bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo vamos a ver algunas novedades y actualizaciones que ha tenido la empresa Together están afincados en España y esta empresa te ofrece servicio de compra y venta de criptomonedas de forma súper sencilla con una interfaz muy muy intuitiva tienen su propio token nativo el 2GT el cual fue emitido desde el día 7 de marzo ya lo podemos intercambiar dentro de uniswap por cualquier otra criptomoneda actualmente corre bajo la red de ethereum lo vamos a ver todo a continuación y siguen con la campaña promocional en la cual por crearte una cuenta con el enlace que tendrás abajo en la descripción del vídeo te vas a llevar 100 tokens 2GT actualmente estos 100 tokens tienen un valor de unos 5 euros aproximadamente pero creemos que tiene potencial ya que esta empresa es realmente muy seria están apostando muy fuerte por la adopción de las criptomonedas hay ciertas novedades que vamos a destacar a continuación pero en el canal ya tenemos varios vídeos explicando cómo crear una cuenta paso a paso cómo solicitar la tarjeta también cómo activarla y cómo gastar nuestras criptomonedas te dejaré los vídeos por aquí arriba para que los puedas ver pero tenemos noticias frescas muy interesantes entre ellas la que ya hemos comentado que el token se puede tradear dentro de uniswap y la otra muy importante que ha salido justamente hoy día 25 de marzo es que ha sido listada dentro de coin gecko coin gecko es muy parecido a coin market cap una herramienta de monitoreo a tiempo real del valor de las criptomonedas capitalización exchange etcétera una herramienta imprescindible para poder encontrar información de cualquier criptomoneda la cual te recomiendo que utilices para poder encontrar información real acerca de las criptomonedas que te interesen ya que tendrás siempre su sitio web oficial sus redes sociales podrás ver el explorador etcétera etcétera muchísima información un poco más abajo tendrás la gráfica y muchísima muchísima información muy importante también puedes contrastar la información que encuentres dentro de coin gecko con coin market cap incluso con coin paprika y existen otras pero yo principalmente trabajo con coin gecko y con coin market cap desde sus inicios tu weather nos ha mostrado mucha transparencia tanto en el equipo directivo como en su roadmap o cualquier acción que han decidido es cierto que el año pasado tuvieron un ciberataque bastante importante en el cual fueron robados muchos fondos pero esta gente se quedó aquí dando la cara y devolviendo los fondos a los usuarios que fueron afectados realmente es una putada que pase en este tipo de cosas pero es algo que sucede muy a menudo en los exchanges ya que son el objetivo principal de los ciberataques los hackers saben que ahí hay muchos fondos y es un sitio perfecto para poder llevarse un botín muy bueno por ello nunca deberías almacenar tus criptomonedas en ningún exchange ni en together ni en binance ni en ningún otro siempre debes tener el control de tus llaves privadas si no tienes el control de tus llaves no tienes nada el exchange donde las tengas almacenadas es un tercero que está expuesto y es vulnerable te recomiendo que te compres un hard wallet por ejemplo aquí tenemos un ledger tendrás abajo en la descripción del vídeo para poder adquirir un ledger un trezor o un safe pale son muy seguros de hecho es lo más seguro que puedes encontrar a día de hoy para almacenar tus criptomonedas los exchanges hay que utilizarlos para comprar o para vender y siempre tener allí el mínimo posible es decir lo que vayamos a utilizar a diario o lo que vayamos a usar para realizar alguna acción no almacenes tus criptomonedas a largo plazo en ningún exchange porque pueden pasar este tipo de cosas nos muestra en el roadmap para este 2021 podemos destacar la emisión del token 2gt que hemos comentado anteriormente ya lo podemos tradear dentro de uniswap también tenemos otra opción que me ha gustado mucho que es la de tarjetas virtuales es decir podremos realizar cualquier pago directamente con la aplicación igual que con las aplicaciones de banca que no necesitas tener la tarjeta de plástico simplemente con tu móvil podrás pagar cualquier bien o cualquier servicio de forma sencilla otro punto muy interesante es el time 2 token que es un servicio para emprendedores que quieran crear su propio token y nos destaca que por supuesto el gas se pagará en la criptomoneda 2gt por último en otros nos dice que van a incorporar nuevas redes como por ejemplo la de cardano y también la incorporación de productos de marketplace como por ejemplo el defi entre otros otro aspecto muy interesante acerca del token 2gt son las comisiones y devoluciones en casva que vamos a tener dependiendo del número de tokens que tengamos en nuestra billetera tenemos diferentes grados tenemos el user founder explorer chianger y sato dependiendo de la cantidad son 200 tokens 2gt 2000 20.000 o 100.000 dependiendo de estas cantidades tenemos una serie de ventajas como son las comisiones de trading devolución de comisiones también tenemos la tarjeta visa completamente gratis con 200 tokens 2gt simplemente deberías comprarlos a través de la app estos tokens siempre van a ser de tu propiedad y los podrás vender cuando tú quieras y de esta forma obtendrás la tarjeta completamente gratis en la siguiente opción son 2000 tokens 2gt nos dan una comisión de trading del 0,26 y tenemos una devolución de comisiones de trading del 50% también tenemos un cashback visa together del 1% y 4 retiradas en cajeros al mes de forma completamente gratis en las dos siguientes la verdad que las cantidades son bastante más elevadas y tenemos 6 retiradas 8 retiradas y unas comisiones del 100% gratuitas al realizar trading dentro de la plataforma recuerda que te dejaré todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo para que lo puedas leer con calma y con tranquilidad y si te interesa alguna de estas opciones poder optar a ella sin ningún problema en su twitter compartieron información para seguir la evolución del precio del token 2gt nos dieron la herramienta de dextool es una herramienta para explorar todo tipo de pools en las cuales podemos añadir liquidez para generar intereses y podemos ver que tuvo un pampeo inicial que llegó cerca de los 36 céntimos de euro y nos indica que fue el día 7 de marzo y posteriormente tuvo el dump en el cual el precio bajó muchísimo se estabilizó realmente con el precio de salida rondando los 5 céntimos de euro más o menos y ha seguido bastante estable en estos pocos días que lleva realmente el token de vida aquí arriba tenemos el máximo de precio que ha tenido y el mínimo que han sido 0.046 céntimos de euro en la web dextool nos indica que tiene una puntuación del 91% si hacemos un poco de scroll nos indica aquí todas las compras y ventas que se están realizando a tiempo real y qué podemos hacer con este token podemos añadir liquidez a un pool dentro de uniswap generar intereses con él también podríamos intercambiarlo por cualquier otra criptomoneda que esté dentro de la cadena de bloques de ethereum posteriormente podríamos sacarlo e intercambiarlo por cualquier otra criptomoneda que nosotros queramos y cómo podemos realizar estas acciones lo vamos a ver a continuación vamos a ver los pros y los contras que tiene realizar este tipo de actos porque estamos dentro de la cadena de bloques de ethereum y como sabrás el tema de las comisiones está muy caro y para mover cualquier cantidad vamos a tener que pagar unas cantidades muy muy elevadas yo tengo algunos tokens 2 gt es que de momento no quiero mover porque me va a salir más caro el collar que el perro como se suele decir y de momento hasta que vea que sea un poco más rentable poder realizar transacciones dentro de la red me voy a esperar de todos modos todas estas posibilidades las puede realizar ya sin ningún tipo de problema cómo retirar los tokens 2 gt a una wallet externa abrimos la aplicación buscamos la criptomoneda 2 gt y a continuación pulsamos sobre el botón de enviar a continuación le decimos a una dirección externa y introducimos la cantidad de 2 gt que queremos retirar le damos a continuar y a continuación nos pedirá que peguemos nuestra dirección de wallet externa una vez añadida le damos a continuar y a continuación debemos darle a confirmar acto seguido nos mandarán un sms de confirmación lo introducimos y le damos a siguiente en cuestión de muy pocos minutos vamos a tener los tokens en nuestra billetera sin ningún tipo de problema la putada o el inconveniente que tiene es que debemos tener ethereum en nuestra cuenta para pagar las comisiones de red como ya hemos dicho las comisiones de gas en ethereum son bastante caras y en este caso en concreto para retirar desde la aplicación aproximadamente son unos 15 euros que tenemos que pagar en concepto de comisión una vez tengamos los fondos en nuestra billetera de metamask dentro de uniswap el exchange descentralizado podríamos intercambiarlo por ethereum o por cualquier token erc20 sin ningún tipo de problema el único problema o inconveniente es una vez más el tema de las comisiones de gas que por realizar esta segunda operación también vamos a tener que pagar una comisión esta comisión dependerá de la saturación de la red y puede oscilar entre 20 y 100 dólares por realizar esta acción por este motivo hemos dicho anteriormente que nuestra idea es mantener estos tokens para ver qué pasa con la evolución del precio y también para esperar a que este problema en ethereum sea corregido y podamos venderlo sin tener que pagar estas comisiones tan tan altas por cierto si no tienes una cuenta en metamask y no sabes cómo crear una te dejaré un vídeo aquí arriba en el cual te explicamos paso a paso cómo debes hacerlo es realmente muy sencillo 100% gratuito y te va a servir para otras cadenas de bloques como la de binance smart chain o que ex y de otras que no tienes que pagar este tipo de comisiones tan altas estamos subiendo muchos vídeos al canal respecto a este tipo de redes alternativas ethereum en las cuales como digo no hay que morir pagando comisiones también podríamos añadir liquidez a un pool con la criptomoneda together para generar intereses pero también tenemos el inconveniente de las comisiones para no alargar demasiado este vídeo no lo vamos a explicar si te gustaría que realizáramos este tutorial lo puedes dejar abajo en la caja de comentarios también te puedes suscribir y darle like al vídeo si te ha gustado y te ha servido la información que acabamos de compartir de todos modos también tienes el canal y el grupo de telegram lo tendrás abajo en la descripción del vídeo en los cuales damos soporte a las plataformas que traemos a satoshi factory poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información recuerda que todavía puedes llevarte estos 100 tokens 2 gt de forma completamente gratis con el enlace que tienes abajo en la descripción del vídeo aprovecha esta oportunidad para seguir acumulando criptomonedas criptomonedas que sabes que vas a poder vender aunque ahora mismo esté el problema de las comisiones que ya hemos dicho pero esto será resuelto y podremos venderlo por último estamos realizando un sorteo en dogecoins para participar es muy fácil simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre together y al final tu dirección de billetera de dogecoin al final de mes realizaremos un sorteo entre todos los vídeos el vídeo que más comentarios tenga sortearemos a 5 comentarios 50 dogecoins para cada uno de ellos espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto y Gracias por ver el video.